¡Suscríbete al canal! 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 Esto era así, ¿verdad? Vale, vale, vale Se viene para acá, mirarnos Entonces, ahora es cuando hay que ir por el otro lado Corre, vale, ese era así ¿Os acordáis lo que tardé en hacer eso la última vez? Porque siempre me pillaba el tío ¿Ok? ¿Os acordáis que tardé en una barbilla? ¿Cuánto me queda? Vale, solo me queda uno Bien A ver Cuidado que está ahí Vale Y este es el último Vale, con esto están todos Vale, se abre la puerta Vale, perfecto, creo que ya se iban los Vale, sí Entonces ahora vamos a echar un vistazo de que No me ha quedado nada Ninguno de estos oculto ni nada A ver, por ahí nada Aquí ni nada oculto Aquí he estado Vale, sí, aquí era un latrueno Así que de ahí lo cogimos Por aquí nada, nada, nada Aquí ni nada Vale, aquí, 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 aquí Nada No hay salón Así que por aquí nada Hay nada Y aquí también cogí Sí, genial Estaba el engranaje Y creo que ya está todo Vale, creo que más o menos hemos entrado en todos los lados Ocultos que había por aquí Así que vamos adentro Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, por cierto No os he enseñado Que he hecho cambio en el equipo Oh Y no os lo he enseñado No, eh, se me ha pasado Bueno, a ver Aceleramos Bang Gal Vale, tenemos a Galpantula Nivel 12 Uf, espérate Vale Vamos a meterle El Tascuas A ella Pero Vale, he saqueado A Yami He sacado a Yami Porque la verdad es que tenía bastantes Dos de tipo agua He dejado a uno en el En el equipo Hemos mantenido a Raed Y llevo dos plantas Así que también haremos otro cambio Cuando sea Vale Eh ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? Vale, yo creo que voy a sacar a Yami Ahí está Bien Vale, mete el chirrío Pascuas Perfecto Metemos otro Pascuas Y Un rizo de frío Pensa para aguantar Ahí está Ese Galpantula No va a aguantar Metemos El Asquas De nuevo Y esta vez El picotazo En los Corte furia Lo aguanto bien Ya está Ya el Bantula Ha hecho Genial Ya está Ya me subí Al nivel 10 Nine También suba El 10 Que aprende Hoja afilada Genial ¿Qué está pasando aquí? Quizás sea demasiado Quejarse del ruido Por el día Pero por la noche Galpantula No, Tula No me das ninguna lástima Y tú Darna No pensé que alguien Sería capaz de llegar aquí jamás No tengo más remedio Que explicarte A qué viene esto ¿Verdad? No, lo veo que no Y el grano En esta sala Se encuentra el servidor Que sostiene tu sistema Real idea Sin él Sus funciones son prácticamente inútiles La única forma De que este De costo operativo Es mediante un servidor Conectado 24-7 Es decir 24 horas Los 7 días a la semana Sin embargo Lo peor es la cantidad de energía Que se debe suministrar Ya que solo tu sistema Está conectado aquí Es relativamente asequible Aunque más de una vez He provocado Algún que otro Cagón En las pruebas Todo se ha dicho Pero bueno Malo que iba Si solo toda esta sala Sostiene tu sistema Imagina lo grande Que serán los servidores De Mediscor Para conectar los suyos Perquiriría una cantidad Horrorosa de energía No cabe duda De que es por eso Que estaban robando Electricidad de la central Hasta ahora He intentado Sin éxito Modificar el sistema Para que pueda funcionar solo Lo que tienes Es todo Lo que he podido Lograr en solitario Trabajar y vivir aquí Es un fastidio Cuando llegué Lo primero que hizo Tula Fue atacarme Me costó lo suyo Pero conseguí ponerla De mi parte Sus crías Me han tomado cariño Si intento despegar El Jordi de mi cabeza Me suelto un calambrazo No te imaginas Por todo lo que he tenido Que pasar Se han vuelto Como una nueva familia Para mí Ya que podría decirse Que perdí la anterior Gana Más te vale Meterles una buena paliza A esos tipejos Yo mismo iré por ti Si no lo consigues ¿Me oyes? ¿Qué pasa? ¿Quieres un premio Para haber llegado Hasta aquí o algo? Está bien Pero lérgate después Golpe aéreo Tu mía Hola ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Dame información del sistema Hola ¿Qué tal? Esa corporación Trama algo más Lo sé Por su culpa Por su culpa Va Segúrate de darles una paliza Si vuelves a ver ¿No te oyes? ¿Vale? Hola Hola Aquí está bien Me costará adaptarme Pero es el único lugar Que se me ocurre De lo único que me arrepiento Es de haber tenido Que dejar a mi familia Pero tuve que hacerlo Podría ponerles en peligro Los poligón Z Son buenos guardianes Hacen mucho ruido Así que me darían tiempo A escapar En el peor De los casos También está Tula Me alegro De haber podido hacer Buenas migas con ella En algunos escondrijos Frente a las antorchas He escondido Algunos objetos ¿Quién sabe? Si los podré necesitar Algún día Uh Vale Esos son los objetos Que encontraré Dame una V Dame una A Dame una C Dame una A Dame otra A Vale Bien pues Por aquí no hay nada Vale a ver Como os dije He sacado a Yami No sé si os acordáis Ahí está Bicho veneno Tiene enjambre Aumenta La defensa Bajando un ataque especial Rizo defensa Desenrollar Picotazo Menenoso Y chirrido Vale yo creo que por ahí Vamos bien Vale dice que en frente De las antorchas Ahí está Véis en frente de esta Y la otra que estaba Por aquí ¿No? ¿Dónde estaba la otra? Ahí está En frente de la antorcha Vale creo que he cogido Todo lo que había Así que venga Vámonos Bueno ya hemos hecho Lo que queríais que hiciéramos Así que nos vamos Yati ¿Qué te pasa? Ven para acá Está dormido No quiero molestarlo Vale Aquí una Esto Que no recuerdo bien ¿Dónde era? No puedo abrir Está dormida Desde aquí Pero era para algo No recuerdo para qué era Bueno vámonos Que se va a hacer de día Y nos van a pillar La academia La academia va a abrir O sea a lo mejor Salir de aquí Para pasar Desapercibido Vale Ya está Bueno pues Bien Eso he hecho también Perfecto Así que vamos a la ruta 3 Voy a comprar Espérate Que siempre se me olvida Y hay que comprar Hay que comprar Porque no llevamos Porque volcase 10 Vale Y otro volcase Perfecto Y otro 10 Ahí está Perfecto Y otra otra Vale Ya está Vámonos Voy a curarme Que he tenido que luchar contra Tula Y ahora ya si No podemos ir Bueno Venga vámonos Por aquí 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 Vale Ahora por aquí Por aquí Aquí Y aquí ¡Adiós! ¡Un pute! Vale Le vamos a abrir Perfecto ¿No se sigue ahí todavía? Por cierto Salimos Vale Ruta 3 Puedo capturar Pokémon Al sur Ruta 18 Al norte El red Cornelina Vale Mochila Tengo Calcinación ¿Cuándo he cogido Calcinación? O sea Es que no sé Cuando he cogido Calcinación ¿Alguien sabe Cuando he cogido Calcinación? Vale Y tiene 60 Si es que vale Es que Póquerlo No sé Cuando he cogido Calcinación ¿En serio? Vale Quitamos las cuas Le doy cancelación Menos mal que entra Perfecto Y el golpe aéreo Yo lo que iba a darle Es golpe aéreo A Aquí a Alberto Vale Bien Perfecto El picotazo Tiene 35 Golpe aéreo Tiene 60 Pero el picotazo No puede Vale Quitamos picotazo Venga Ah Perfecto Y Ondato ¿No puede Alguien? ¿Marvi puede Ondato ¿Marvi puede Ondato ¿Marvi puede Podría ser Interesante? Pero para Ondato Entonces Debería Quitar Hipnosis Vale No por ahora Qué raro Que Marvi Pueda Ondato No sé Vale Vamos a Luchar Hola ¡Aia! Vale Si eres Te 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 Porque Tengo Confusión Ahí Está Y Confusión Perfecto Tiro Que es Fuera Genial Vale Olivi ha aprendido Colvo Veneno En Meditain Vale Confusión Meditain No puede Entonces sacamos A Alberto Que le va a hacer poco daño Y aquí le metemos El golpe aéreo Vale Le meto la confusión Y Golpe aéreo Increíble Haber aprendido Golpe aéreo Genial Alberto suba al 11 Vale Ya me he subido también al 11 Ya está Ay 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 Vale A ver No tengo corte Marcos Aquí Nada Tiene que haber un objeto No sabía Tiene que haber un objeto Sí Vale A Marvin le gusta viajar contigo A mí también Marcos Vale Por aquí Nada No puedo Bajo Ahí Uy Lola Qué fastidio Ese Norton Lo deja acceder A la ruta 19 No podemos pasar A la ruta 19 Todavía Uf Cofre Uf Quiero el cofre Cómo se baja Por el cofre Ey A ver Dime ¿Qué pokémons hay por aquí? ¿Qué pokémons hay? Uuuh Claro Podría ser mi persona ¿Dónde está? Vamos a por el cofre ¿A la granja? Vale Hay una granja Ahí Perfecto Eh Por aquí Por aquí Hola Quiero ir a la granja Vale Lucha Venga Hola Nelly cuida los pokémons Mejor que yo Especialmente si son monos Vamos Vale No pasa nada Metemos calcinación Hola Vale Creo que A este le viene mejor Colmillo Igneo Porque tiene menos defensa Vamos Colmillo Igneo Ahí está Aquí afuera Perfecto Uuuh Tu pokémon Que es más mono Que el mío Algún día Capturaré un Eevee Me han dicho Que son adorables Vale No mochila No Pokémon Vamos a hacer un cambio Un cambio Voy a poner Alberto Vale Hola Familia Y esta También Permítame A ver Por aquí Por aquí Por aquí Y Ey No ha atrapado Pokémon Espérate Alguien mayor A ver Va Primer Pokémon Que nos aparece Chediusa Le damos a huir Vale Segundo Pokémon Que nos aparece Spine Vale Y el tercero Y el que a lo mejor Puedo atrapar Spine Vale Vamos a ver Si puedo atrapar Un Spine A ver Donde estás Aquí Esto Y aquí Esto Vale Venga Lanzamos La ruleta Que gire A ver 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 No puedo atrapar Ningún Pokémon En esta ruta Oh Maldita sea O nada Que no podemos Hoy no es el día De la ruleta Hoy no es el día Vamos a darle a huir Y pues no puedo Ay me quedo así De atrapar Vale Vamos a ver La granja Si la granja Puedo atrapar Hoy un árbol Con miel Y me han dado miel Este es un árbol De miel Prueba a echar un poco Y espere a que aparezca Un Pokémon Si no dispone Ninguna Puede comprársela La granjera Vale A ver Eh Ruleta ¿Puedo o no puedo Untar miel Para poder capturar Un Pokémon? Vamos a ver Vamos Activamos Ruleta Y aquí está Nuestra otra A ver ¿Me deja poner miel? ¿O no me deja poner miel? A ver Sí Vale Me deja poner miel Me deja poner miel Uff Vale 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 Eh Aquí Vale Me deja poner miel Así que Voy a poner miel Vamos a ver Vale Ahí está Miel Tras un par de horas Un Pokémon salvaje Aparece Vale Un combi Macho Es un combi Macho Vale Entonces A ver ¿Puedo atrapar A este combi Macho? A ver Una cosa es para untar la miel Otra cosa es que puedo atrapar Aquí como veis No hay ninguno Porque ya me deja Echar la miel A ver Aquí se ve Vale No Este combi No puedo atraparlo Genial Entonces Aquí Y Aquí Vale Pues entonces Eh Podemos luchar Que si vamos subiendo Golpe aéreo El aroma Cuidado Un plantaje Cuidado que me ha hecho daño Que daño Me ha hecho Me ha hecho daño Me ha hecho daño Me ha hecho daño Esperá Cambiamos Voy a poner la raíz Venga Volvemos Volvemos a poner miel A ver Que Pokémon sale Un Burmi Vale Vamos a ver Burmi Podemos atrapar un Burmi Lanzamos ruleta Vale Burmi 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 Vamos Venga ya No me fastidies Que pasa hoy La ruleta hoy no quiere La ruleta hoy No quiere Maldita sea Y me estoy quedando sin miel Me tiene que acombrar miel Como si era así la cosa Vale Le damos a oír Perfecto Otra vez A ver A ver Que sale ahora Un Ipon Vale Perfecto A ver A Ipon me deja Por favor Déjame atraparlo Creo que era mi última miel Si no voy a tener que comprar más miel A ver Venga 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 Si Ha pasado al si Igual no No Me fastidies Pero que pasa Que pasa Por que no me dejas Vale Creo que tengo miel Creo que te quiero comprar miel Ya A ver Fuimos Venga Venga Huye 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 Creo que no tengo más miel No tengo más miel Vale Tengo que comprar miel Para poder Creo que la vendía Esta ¿Dónde estabas? ¿Quién la vende? ¿Quién la vende? Ella de quien la vendía Pero lo que no recuerdo Es quien la vende ¿Quién la vende? ¿Quién vendía la miel? ¿Tú? ¿Quién está? Nuestra granja Mi marido Estamos contentos De algunos problemas Con las cosechas Pero todavía Tengo algunos objetos A la venta Que pueden ser útiles ¿Me gustaría comprar algo? Vale Miel Voy a comprar 5 Vale Está perfecto Y Puedo comprar una leche mamú Perfecto Porque es la primera vez que unimos Y es un objeto curativo Vale A ver Venga Déjame capturar Por favor Por favor Que me dejen capturar Un Pokémon Untamos la miel Vale Y es un Vale Venga Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Y todo Venga Dime que sí Por favor Dime que sí Vamos 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 Sí 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 Esto ya es coña Esto ya es coña Venga Ya Tío No me fastidies Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Madre mía Por favor A ver ¿Qué sale ahora? Vale Con mi macho Ya es que no sé si queda A ver Vale Ahí está Ahí está A ver Lanzo Ya Ya Es que me está matando Me está matando la ruleta Se va a parar No otra vez Venga ya tío ¿Qué coña? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dejas atrapar ninguno? Es que no me deja atrapar ninguno Topas Me dice que si puedo untar miel Y luego no me deja Vale No consigo escapar Tornado Aguanto bien Huimos Ya está Volvemos a lanzar miel A ver ¿Y ahora qué? Burmi Me deja Burmi Burmi Lanzamos Es que me voy a quedar Sin espíritu A ver Eso es no Eso sí Sí Vale Por fin Dios se ha quedado Yo creo que se ha quedado En la misma línea ¿No? Creo que está En la misma línea Pero arriba pone que sí Así que yo voy a por este tío Vamos a atraparlo ya Maldita sea Porque la verdad Me ha costado una barbaridad Que me dejaran atrapar un Pokémon Uff Lucha Primero de todo Vamos a meter un Supersónico Venga Un Supersónico Ahí está Bien Genial A ver si se golpea Uff Cambio de Pokémon Voy a sacar a Olivia Vale Placaje Que Olivia la aguanta Perfecto Bolsa Lanzamos una Pokéball Venga ya Ahora va a costar encima atrapar Eh Vale Vamos a meter el Absorber No le va a hacer mucho daño Pero por lo menos Le suelto a un crítico Cuidado Que le suelto a un crítico Pokéball Bastante ha costado Atrapar el Burmy De las narices Eh Cuidado Madre mía El bicho El bicho Sí Quiero poner un pod Al bicho A ver Vale No sé si me han pedido Para bicho Voy a mirar Voy a mirar Vale No lo veis Vale Vale No me han Para bicho No me han pedido Así que El siguiente nombre De la lista Que le toca Es Jesús Vale Ahí está Jesús Perfecto Ya está Eh No Y caja 1 Vale A ver Eh Uff Aquí Voy a mirar A Jesús Vale Datos Tiene muda Interesante Eh Vale Aumenta la defensa física Bajando la defensa especial Y va por ataque físico Protección Y placaje Tiene por ahora Bueno Vamos a hacer una cosa Me voy a quedar por aquí La granja La visitaremos En el siguiente episodio Todavía puedo capturar Pokémon en la granja Pescando cualquier cosa Porque esto era El evento Del árbol Que maldita sea Casi que hubiera mejor dicho Que no me dejaba untar la miel Porque lo que nos ha costado Eh Conseguir Un Pokémon No me fastidies Bueno chicos Espero que os haya gustado La episodio de hoy Ya saben Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Me Tejadme Tenedme Lo que te Les Dejadme Gracias.